Después del triunfo, la Academia retornó a las prácticas, pensando en el compromiso del fin de semana frente a Royal Party. Sí, así es, hemos tenido bastantes problemas por tema lesión, creo que no ha habido más de dos partidos que la defensa se ha mantenido en su alineación. Entonces, pero el profe está improvisando puestos, está poniendo centrales donde nunca antes habían jugado ahí. Pero bueno, estamos con esos pequeños problemas, tratamos de sobrellevarlo y tratar de hacerlo de la mejor manera. Bolívar tendrá varios retornos, uno de ellos el de Ronald Raldes. No, mucho no, vuelve Ronald, sabemos lo que es Ronald, un jugador muy completo, donde su experiencia lo lleva dentro del campo de juego, va a ser importante su vuelta. Pero todavía no sabemos la alineación, así que si nos toca estar juntos o una línea de tres, como lo hicimos este fin de semana, vamos a estar bien. Nosotros nos preparamos para estar al 100% todos los domingos y bueno, ojalá que estemos bien en defensa para darle mayor seguridad a la línea ofensiva y tener mayor seguridad dentro del equipo. Después del partido frente a Royal Party, habrá un receso por los partidos amistosos de la selección. ¿Eso beneficia a Guti al equipo? Nos quita el ritmo de competencia, pero nos ayuda a mejorar algunas cosas en el tema físico, nos ayuda a mejorar errores. Eso se verá cuando volvamos después del parate. Nosotros lo tenemos que hacer beneficioso, tenemos que aprovechar esos días de receso para trabajar en lo que se tenga que trabajar y bueno, vamos a ver cómo nos va después el parate, cómo nos va ese partido y ahí veremos. Gracias por ver el video.